Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vamos a ver si tu Hamter esta mu.. No, que sé también Muerto, o.. Es.. Si está mu.. Lo que tienes que hacer es... SI Es... Ir.. Y tocarle con los dos dedos en la parte media del pene y a ver si le late el corazón Pelotudito, eh A ver si... Uh, eso si.. SI es.. Si ves que late el corazón es aquí que lo agarras sas jajaja lo tenés ahí y le soplas imagínate que no despierta pero tuito imagínate pero tuito que le tocas los bigotitos y los llevas a un veterinario ah el final es sedioso estas papitas son la y son un pelmanteca lo pones en una placa y le vas a agregar la salsa que más te guste te vas a llevar al horno fuego mínimo y una vez que lo tenés ahí vas a ponerte a cortar las mandorinas ah no la salsa se seca por compensar esta patita son la y son un pelmanteca todo trabado el outro de tiktok estaba trabadisimo el final la salgo del final eh de verdad la ala a todos ceres che en un rato me llegue a la ala a todos ceres che en un rato me llegue a una hamburguesa Estoy socio, así que Vamos a degustar la hamburguesa en vivo Me pedí una nueva porque yo Es buenísimo Es buenísimo Hola A todos seres Che, en un rato me llega una hamburguesa Estoy socio, así que Vamos a degustar la hamburguesa en vivo Me pedí una nueva porque yo siempre me pido un lugar de mierda Y siempre me pido la misma y ahora me pedí otra Así que la voy a degustar en vivo Con todos, todos, todos Ustedes, chico, mi tío se murió Pero El ruidito El ruidito Chico, mi tío se murió Pero El ruido es hermoso, boludo Pero, chico, más importante, papá, arriba, chico Me lo preocupaste, bro Bueno, paso a comentar más o menos Quiero hablar muy alto por si yo he escuchado el timbre La semana pasada Me hice mierda O sea, no sé Es que me agarré Capaz me agarré COVID Cierto, está todo Vino cuando Cuando está muy Tipo, mal LAL Se siente como re pesada Si pudo, caminan Y siente que tienen una mochila encima de 500 kilos Bueno, me sentía así Y bueno, nada Después Vinieron, vino la FIEF La congestión No tenía ni olfaf O sea, es No tenía ni olfafo 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 No tenía ni olfafo No tenía ni olfafo O sea, es 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 No tenía ni olfafo No me se que se vende tranquila que estoy Ay bueno me duele la panza A ver como me ha impu hacer No se ve eso Chupeme la pija Van a proceder a ver la mejor hamburguesa del mundo Uy se se enfoco toda la mierda Van a proceder a ver la mejor hamburguesa del mundo De la birra Yo que es hamburguesa Bueno banquen que voy a traer agua Y un vaso Lel ¿Y cómo voy a traer el agua así? Y si no muy complicado ¿Por qué se reía amigo? Bueno banquen que voy a traer agua Y un vaso Lel ¿Y cómo voy a traer el agua así? Y si no muy complicado Porque estaba parado de chabón todavía Ay me lo voy a traer sas Y cómo voy a traer el agua así Y si no muy complicado Arreglaré porque estaba parado de chabón todavía Ay me lo voy a traer sas Es muy bueno amigo Ay Dios es muy bueno Sas Voy a proceder a tomar un poquito de agua ¿Vos dormís arriba o abajo? Arriba de tu mamá Tipo me gusta Bueno pasá foto Bueno ¿Quieren ver la hamburguesa? Yo no la vi Esta hamburguesa no la vi nunca Yo siempre me pido la misma Y hoy me pedí otra No me traje platos Nada nada Pero saben que tengo en la casa Suelos hace tres días No sé cómo no se prendió fuego A ver Esta hamburguesa Gente yo no la pedí nunca Pedí esta hamburguesa Vamos a Hola papita Te falta sas Evidentemente La hamburguesa Sas Las servilletas No pero yo no me suelos Pero Tipo voy directamente Después a lavarme las manos Ah no pero tiene sas Esta cosa Me voy a manchar El papel de las paja Vamos a esta hamburguesa Che Tendré que cambiar la cámara De la Las cámaras De la ¿Qué digo? El ángulo de la cámara Es una hamburguesa Es una hamburguesa Esos Bueno ¿Cuántos Esos? El olor que Tipo Es mi idea de regar Esta hamburguesa ¿Vos tenés que dejar de tomar agua O lo podés morir Si me pasó Cinco minutos Así Bueno ¿Cuántos Esos? El olor que Tipo Es mi primera vez regar Esta hamburguesa Ya como les digo La pedí nunca Esta hamburguesa No 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 Miren Miren Esta Hermosura No Amigo Alragar Corre Corre Bueno Vamos a hacer la degustación Perdón si Les doy ganas De comer hamburguesa Pasar al lugar La birra Bar Tienen locales en todos lados A mi no Me encanta esta hamburguesería Ganaron en magia La mejor Horror hamburguesa Todavía me da cosa degustarla Voy a mostrar por última vez La hamburguesa virgen Miren lo que es eso amigo No 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 Me vuelvo Crisis Crazy Crazy Oh 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 No 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 Ha acabado No querido No querido Me voy a caer amigo Se he re caado No querido Está muy mal Creo que está mejor La otra Que me pido siempre Porque tiene mierda Se da En morriga Se está buenísima Es mal Es mal Porque tiene mierda Que me pido siempre Porque tiene mierda Se da En morriga Se está buenísima Es mal La sal que tiene es parecida A la de La cosa de Burger King Se está Tal que se llama No Está muy Mala Miren 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 La Mala La hamburguesa De ella La empanada De ella Tal cual Esa La mamá De todos ustedes Yo Tipo, no tengo mamá Che, encima con el fif de la cámara Yo llego a desactivar el fif Y me caigo a pedazos ¿Qué era el fif? La cámara hace que la hamburguesa se vea mucho más Me estoy cumbiando toda la mano Cumbiame, por favor, ¿quieren? ¿Veren? Eat Eat Capel de las pajas ¿Qué puntaje? 9 de 10 O sea, está mejor lo que me pido siempre Pero está muy bueno ¿De qué es? De sos Que mejor está viendo durante 20 minutos Tipo, comiendo no morres ¿Vas a reaccionar, flaco? ¿Vos me ves en situación para poder reaccionar? ¿La concha? ¿Ves que estoy comiendo? Bueno, el último bocado Quedaron papas No como ustedes que no tienen No tienen papas ¿Vas a reaccionar y te veas? No puedo más, no me da más la panza Quedaron papas No como ustedes que no tienen No tienen papas ¿Vas a reaccionar y te veas? No Váyanse los que quieran Medi TPH Porque hoy no voy a reaccionar y te veas A mentira, sí Pero estaba comiendo la concha Bueno, man Que voy a tirar todo esto Me voy a lavar los dientes Voy a tardar un ratito, ¿sí? Voy a tardar 10 minutos Ah, tardar un montón Nunca me voy a volver No, ya después de todos estos Olvídate, se caen a pedazo Lo que acabo de dar ¿Cómo está? ¿Cómo está gente de YouTube? ¿Cómo está gente de YouTube? ¿Cómo está gente de YouTube? ¿Estamos aquí? Con un nuevo video para el canal Esta vez de vuelta Episodio número... Ay, Dios mío Se me olvidó ver que... ¿Qué pi**o era? ¡Pendejo! Bueno, voy a dar a la suerte Y yo creo Si no lo olvido Porque el último lo hice Hace como 5 minutos El episodio número 27 7 y 7 La serie más antigua del canal Que se mantiene Antigua El día de hoy Así que Vamos a darle Y vamos a poner Los mejores niveles del mes Los mejores pu**os Y bueno Vamos a ver ¿Qué nos toca? Mira Y por el extremo Dios mío Es que ya no hay Ni qué carajos hacer Con la challenge O tía carajo Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? A ver Están las tierras que dice Como que No eres tan No eres tan Está como Bueno, está Fácil Está ex Fácil Y hay uno que dice Si lo paras aquí Eres Lo saco O sea, tiene trabada Pero no Tienes que trabarlo bien ¿Por qué? ¿Por qué? Y de PH Ya se me arre Hola Mi nombre es Jeve Este no es Un video De ASMR Como pueden ver Hoy también Me voy a hacer Una chaqueta Con una botella de agua Guantes de látex Ay Dios Basta No, lo tengo que sacar No puedo Ay, qué incómodo